El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vistó el lunes en Tokio a Japón a abrir sus mercados a más productos estadounidenses para equilibrar el déficit comercial del país. Estoy encantado de haber tenido esta mañana la oportunidad de conversar sobre nuestras debilidades y fortalezas y de aprobar los lazos económicos entre Estados Unidos y Japón. Y debo decir que en las últimas décadas Japón ha estado ganando, lo saben. Trump afirma que el comercio de Estados Unidos con Japón no es libre o recíproco y quiere que la relación sea más justa. El déficit comercial de Estados Unidos con Japón fue de unos 70.000 millones de dólares en 2016. Trump está pidiendo más medidas a Japón para que abra sus mercados a más productos estadounidenses y reduzca el desequilibrio. También ha pedido a los fabricantes japoneses de automóviles que hagan más vehículos en Estados Unidos. La postura de Trump en comercio ha estado clara desde su campaña presidencial. Ha criticado en numerosas ocasiones el déficit comercial de Estados Unidos con sus principales socios comerciales, incluido Japón. CGTN en español.